Llegó a la ciudad de La Ceiba el aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados, Rafael Canales, quien expuso los logros de la gestión de los togados de la Alianza. Hemos en esta gestión recuperado 300 millones de lempiras en reserva. ¿300 millones? Tenemos 300 millones de reservas que serán trasladados con el capítulo de La Ceiba, que hoy venimos en esta administración a hacer la inauguración de algunas reparaciones y mejoras, ya que en las administraciones anteriores estuvo totalmente abandonado. A pesar que esta buena administración del actual presidente tuvo el inconveniente del COVID-19, estamos seguros que con este ahorro sustancial haremos beneficios, tanto en el seguro médico hospitalario, seguro de vida y sobre todo en la jubilación de los abogados que ya peinan canas. Y es que el despilfarro económico ha sido el común denominador de las anteriores juntas directivas del Colegio de Abogados. La Ceiba ha tenido una época oscura porque solo un frente ha gobernado el capítulo de La Ceiba, igual que el Colegio de Abogados. Eso es lo que nosotros venimos a renovar. Gente nueva, gente dinámica, gente con compromisos ideales firmes, gremiales, no políticos. Aquí no se trata de trampolines políticos, se trata del servicio de los colegas a nivel nacional. Ese desprestigio que nos llevaron un Frente Patria y Justicia en 14 años fue lo que nos ha desprestigiado la ética, la profesión y la desconfianza de la ciudadanía. Esa es la deuda histórica. En la actual Junta Directiva Nacional hay un representante de la ciudad de La Ceiba, en forma específica la magistrada Iracema Guillén. Aquí el abogado no se trata de hacer campaña haciendo fiestas repartiendo alcohol. Eso cualquier persona burda lo puede hacer en una discoteca y no necesitas ser abogado para eso. Aquí nosotros damos capacitaciones y a eso me he dedicado. Y están los colegas invitados el próximo jueves a las 5 de la tarde en la UTH. Voy a dar una capacitación que se denomina La Historia y la Evolución del Derecho de la Niñez y Familia en Honduras. Para este próximo comicio electoral del Colegio de Abogados en la Alianza lleva como representante en la búsqueda de la presidencia del capítulo local al abogado Manuel Chirinos. Trabajar por, digamos, los problemas que nos ocasiona, que nos quita el trabajo a los abogados acá, y no solo en La Ceiba, sino a nivel nacional. Por ejemplo, los consultorios jurídicos que están, que estos consultorios cargan a los practicantes, los cargan de trabajo que nos vienen a quitarnos a nuestros agremiados. La problemática del registro del Instituto de la Propiedad, perdón, donde ni siquiera nos están prestando los tomos para poder avanzar con nuestros trabajos. Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.